Bueno, bienvenido a los grupos de rock famosos de los años noventa, de orden público que saltó sus canciones en los años noventa, bien crítica contra la corrupción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya a descansar las finanzas! ¡Voyantes están esparcimiento y sonrisas! ¡Una maravilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja!